Hola, tengo solo unos pocos segundos para decirte que tu negocio o empresa tiene la posibilidad de comunicar en este espacio lo que quiera vender o promocionar. Para que lo vea un montón de gente que le interesa estar bien informado, como vos. No, 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 esperá, dejame terminar. Llámanos a este número o escribinos a este mail. Gracias por tu tiempo. Ahora sí, te invito a ver los títulos más importantes del día. Pintaron un mural por Santiago Maldonado. Lo realizaron militantes de izquierda y estudiantes en una pared del boulevard de Lepiane y Rawson. Una vecina se acercó y en malos modos insultó y pateó sus pertenencias. Luego se marchó sin obtener respuestas. Esta iniciativa surge por los chicos del Instituto 15, de una agrupación estudiantil y otra agrupación de la Universidad Nacional de Luján, de trabajo social. Entonces acá hay que ver todo un contexto más amplio, que lo de Maldonado vendría, digamos, como a ser algo que moviliza terriblemente a la sociedad. Pero bueno, acá hay un avance represivo del gobierno y es lo que nosotros queremos denunciar. Reabrieron el tránsito en Boulevard Sarmiento y Becerra. El municipio realizó allí una importante obra de bacheo de hormigón para mejorar la transitabilidad. Hoy se liberó el sector y se normalizó la circulación vehicular. Estamos reinaugurando este sector de la avenida Sarmiento, un lugar histórico de la ciudad, de muchos años, muy transitado. Y la verdad que, bueno, estamos habilitando la calle Becerra, la calle Castilla y, bueno, y Sarmiento. Una obra importante en donde se han reparado prácticamente dos calles para poder dejarla transitable. Nueva camiseta. Villa Dálmine presentó su nueva indumentaria. El evento contó con la presencia de jugadores, socios, simpatizantes, sponsors y el intendente a vela. El equipo vestirá la tradicional violeta y la alternativa blanca, con nuevos diseños de la firma B-Sports. Hay dos componentes en la sponsorización o en el tema de la camiseta. Y, lógicamente, una es la que se ve la presencia del equipo y otra es la que no se ve, que es la indumentaria que día a día se necesita para las prácticas. No estoy hablando durante un mes seguido o más tiempo con todos los dirigentes y realmente han hecho un esfuerzo enorme para traer jugadores de la categoría, reconocidos en la categoría, que ojalá, en el conjunto de todos estos jugadores, allá salgan los buenos resultados. Camerata Bariloche. Vecinos de la ciudad podrán disfrutar de un show gratuito de la Camerata Bariloche. La salida recreativa se realiza en el marco del programa Buenos Aires en Concierto. Los interesados pueden inscribirse en 25 de mayo 1117. Hoy tenemos la posibilidad de invitar no solamente a los adultos mayores, sino también un poco a toda la comunidad de Campana, que quiera asistir el sábado 16 a ver la Camerata Bariloche, bueno, un grupo de música de cámara que sabemos que tiene alta trayectoria en nuestro país. Consejo Consultivo de Seguridad. El concejal Luis Cecini, del Frente para la Victoria, dijo que en la ciudad se sabe quiénes son los delincuentes y se ve cómo en horas quedan en libertad. El referente justicialista remarcó que si bien las denuncias aumentaron, aún cuesta que el ciudadano las realice. Y hoy, lamentablemente, el ciudadano entiende que, por más que la policía pueda detener, que está faltando una pata importante que es la justicia, que es que aquel persona que delinque, que se sabe en la ciudad quiénes son los delincuentes, y algunos que han sido apresados, en horas quedan en libertad. Sabores del mundo. La feria gastronómica estará el viernes y hasta el domingo en la Plaza Eduardo Costa. Los vecinos podrán degustar comidas típicas de distintas naciones y platos regionales. Llega otra vez la Feria Itinerante de Sabores del Mundo, una exposición de una muestra gastronómica importantísima, con más de 50 puestos de comida de distintas colectividades y distintas regiones del país. Llega otra vez a Campana, en la Plaza Eduardo Costa, viernes, sábado y domingo.